hola amigos de youtube en este video te voy a mostrar como descargar pp spp y juegos para el emulador de pp spp bueno primero venimos a plezor obviamente y buscamos psp pp s pp así como lo tengo yo aquí pp spp emulator nos va a aparecer en perdón pp s pp ponemos pp s pp así como lo tengo yo empate y le damos buscar una vez aquí nos aparecerán muchos emuladores entre esos el gratuito y el de gol es lo mismo si no te pongas a descargar el de gol porque pues es lo mismo como podrás ver si te das cuenta los dos son los mismos sólo que uno es aparente a oro y el otro es un ratito normal bueno si me estarán cualquiera de los dos ya les dije son los mismos y ve como verán ustedes entran al emulador no tienen un juego por ningún lado tendrán unas carpetas donde se supone que en un lugar deberían tener los juegos pero como no tenemos juegos aún no podemos ahora vamos le voy a enseñar cómo hacer para descargar los juegos nos vamos a la play store de nuevo y buscamos 7 7 7 7 así como no tengo en pantalla 7 7 buscar una vez allí nos aparecerán dos pues cualquiera de los dos lo pueden elegir y gustar el primero en bueno una vez instalado lo abre pues básicamente es como un explorador de archivos pues desaparecerá así no se van a descargas en que les aparecerá las descargas que han tenido hasta el momento y acá en escar es eso es su memoria interna de su teléfono y las aplicaciones que tienen en su android obviamente aplicaciones no he dicho como por ejemplo minicraft messenger bueno todo eso tengo yo bueno ustedes tienen que entrar acá a donde dice scar y aquí les aparecerá todo sumaron que aquí en donde va a aparecer la descarga cuando tengo dragon bolseta porque ya lo descargue ahora les voy a enseñar a cómo descargar los juegos pues nos vamos a google google chrome perdón por esa interrupción bueno ya una vez aquí en google chrome buscamos así como lo tenemos en pantalla dragon bolseta chimbo dukai emu para dice pp s pp ustedes van a buscar el nombre del juego y ponen emu para dice pp s pp les doy un ejemplo dragon bolseta se van a la primera que les aparece es esta no se van a esta bueno vamos hasta la parte inferior la parte de abajo que podemos ver imágenes del juego como men tiene gráficos bastante buenos bajamos hasta la parte de abajo hasta donde dice don directo los links y le dan aquí en en el enlace les volverá para a cargar la página se van de nuevo a la parte de abajo le dan en el enlace y se les comenzará a descargar yo obviamente no lo hago porque pues ya lo descargue salimos de ahí nos vamos a siete cipers la aplicación que acabamos de descargar y buscamos aquí en perdón chiquillos se me robó un poco el teléfono eh aparecerá así no buscamos en scar como ya les dije se es scar y buscamos download app aquí en download debemos de nos debe aparecer este archivito que dice dragon bolseta chimbodokai con esta hojita con una hojita con letras rojas le damos click ahí y le damos a donde dice ok para que se comience a extraer se nos extraerá eh le damos en ok obviamente yo lo voy a cancelar porque ya lo tengo extraído nos queda una carpetita que se llama dragon bolseta chimbodokai como esta amarillita que tenemos aquí le damos click abrimos habrán 13 archivos ahí con su eh habrán ah 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 o pero sí aunque Habrán 13 archivos Y vamos hasta la parte de abajo Que les debe aparecer Que dice DDBZCB.Row Con las mismas La hoja de papel Y las letras rojas Le dan click ahí para volverlo Le dan en ok Y se les comenzará a extraer Yo lo hice porque ya pues Lo extraí Una vez se les extraiga Salimos de la aplicación Y vamos al emulador Una vez en el emulador Me dirán Oye pero no se me instaló Porque no me aparece el juego Oye pero Que trompos es ese tipo Ese tipo perdón No me dieron así no Pero yo les diré Que el juego se encuentra En donde lo instalaron Obviamente Don Loan Les aparece una capita giga Dragon Ball Z La abrimos Y ahí no debe aparecer El nombre del juego En Star Wars Vamos a ver En este caso Como es Dragon Ball Pues aparece Dragon Ball Pero no les debe aparecer El nombre del juego Pues es descargar Para que vean Que el emulador Corre a la perfección Pues voy a Miren los ajustes Para que el score perfecto Los deben configurar Deben configurar Bien el emulador Voy a hacer un video De como configurarlo Pero pues En este video Solo quise hacer Un pequeño tutorial De pues como descargar Y instalar los juegos ¿No? Así que pues en otra ocasión Será lo de los ajustes Vamos a continuar Como verán Lo único que tenemos Que ajustar en el audio Es en la latencia media Eh Bueno Lo único que les digo Es que si se escucha Trabado Es porque estoy grabando ¿No? Pero obviamente En el estudio Se debe escuchar Mejor Pasamos un poquito aquí Para que no se escuche Tan trabado Bueno Como es la primera vez Que ingresamos Ponemos nuestro Al cual Que nombre En el caso No voy a poner En el agua Porque no se lo pongo Es Bien Eh Como verán Tienen varias luces Vamos a Dragon Ball Para iniciar las Lesiones O mejor Historia Como dirían Mucho Alcalde Es para La cicla O sea Como diría Partida rápida ¿No? Partida rápida Esto es como Una partida Primero Partida rápida Efecto Trabado Si es para Tu bailes O Teme Atack O Zul Zul Es como Miligrafo Zul Bailes No Como Battle Ya Eso es Otra cosa Diferente Tranking Bueno Obviamente Es Entrenamiento Perfect Car Bueno Solo se metan Que Entendido Muy bien Que se trabaja Pero Opciones Aquí tenemos Las opciones Del jugador Está en English En Japón Como ven Otra En Español Así que Les conviene Que pongan En Inglés Que es Mucho Más Fácil De Entender Que Él El Hap Como ven El juego Para Muy buenas Configuraciones Vamos A irnos A una Partida Para Ver Lo que Ustedes Vean Como es El juego Vamos A Cogernos Aquí A Vegeta Por Falta Por Desbloquear Muchos Personajes Como Entendido Unos Gráficos De Los Artes Bueno Tampoco Podemos Exigir Más Allá De Lo Que Les Dije Si Escucho Poco Trabados Porque Estoy Grabando Ya Sabra Pero Así Yo Se Escucho Mucho Mejor Como Ven Ahora Voy A Lanzar Un Poder Para Se Observen Como Esto Una Vez Tengamos La Llema De Acá Seleccionamos Hacia Arriba El Mola Y Lanzar A O Lanzar Si Ustedes No Quieren Lanzar El Mismo Poder Todo El Tiempo Pues Tienen Otras Opciones Para Lanzar Otros Poderes Vamos A Activar Nuestros Odas Sultas Vamos A Capitar De Como Ven Como Ven Pues Hay Diferentes Poderes Hay Diferentes Poderes Aquí Ya Matamos Chiquillos Aunque Ya Ganamos La batalla Bueno Para No Algar Más Este Vídeo Pues Hasta Aquí Les Dejo Chicos Y Hasta La Próxima Nos Vemos Nos Epi Y Por Vamos Vamos E озм Dejo Chips O S Dejo As Creules